Música 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 Y al principio que no voy a estar cambiando Música ¿Sabes que pasa que yo cuando me estudio mi guion y el tuyo para saber cuando tengo que entrar solo me estudio la ultima palabra? Ya, pero a mi me pasa igual Porque si me estudias mi guion y yo no me entero No, no Yo me estudio la ultima palabra El test pasa a bulan Bueno, ya esta, ahí meto yo Lo malo es que no diga el test pasa a bulan El test pasa a dos Ya esta, ahí meto yo también ¿Otra? Allá esta ¡Yuuuhuu! ¡Choca! 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 Lo hemos hecho Pero juro que me lo voy a terminar Aroba, aroba, aroba Aroba, aroba Pero pasa, pasa que me grabé muy bien para Oye Aroba, aroba Aroba, aroba Aroba, aroba, aroba Aroba, aroba